Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Bienvenidos a Cadena de Vida. Qué bueno que nos acompañan. Tenemos un tema muy interesante, la verdad acerca de la verdad bíblica. Pero no antes, les quiero traer un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Buscas un lugar permanente donde puedes rendirle un tributo muy merecido a tus seres queridos que se encuentran en la presencia de Dios Padre? No busques más, porque para ellos está Passaway.org a tu alcance. Vivirán mientras los recordemos. Visita Passaway.org. No olvides, visita Passaway.org. Y ahora vamos al mensaje de hoy con nuestro pastor invitado desde Guatemala. Él está vía Skype, Pastor Johnny López. Pastor, ¿cómo estás? Gracias a Dios bendecido. Y qué privilegio poder estar nuevamente con ustedes, compartiendo este programa tan bello, tan lindo. Y estamos expectantes de lo que Dios va a hablar hoy. Así es, Pastor. Yo estoy demasiado emocionada, porque vamos a hablar de la verdad bíblica. Porque hay muchas verdades que el mundo nos ofrece, pero Dios nos da la real, verdadera verdad de lo que es las cosas de la vida, de la fe, y cómo debemos también de conducirnos para ser bendecidos y ser personas que se nutran de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es, correcto. Hoy vamos a saber la verdadera verdad. ¿Qué nos puedes decir, Pastor, acerca de este tópico? Yo sé que hemos traído numerosos tópicos en el pasado, en otros programas, pero no hemos hablado en sí de lo que es la nutrición de la verdad bíblica. Amén. Bueno, la verdad es un tema algo complejo, porque cuando tú me dabas el tema, me ponía a estudiar el tema, yo creo que cada quien... Vivimos en un mundo, en una época, en una era, especialmente por las redes sociales en las que todos quieren tener la verdad. Todos quieren saber la verdad y quieren estarla compartiendo. Pero entonces llega la pregunta, yo creo importante, que es la verdad según quién. Porque cada quien tiene una versión de su propia verdad, según la sociedad, según nuestra familia, o según lo que dice Dios. Y es eso en lo que nos gustaría enfocarnos hoy, Elaine, que es cuál es la verdad viniendo de Dios, que la palabra de Dios mismo dice, o Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros como cristianos y también hijos de Dios, tenemos que ponernos a pensar qué verdad estamos siguiendo. La verdad del mundo, la verdad de nuestros padres, la verdad de nuestra sociedad, nuestras escuelas, o la verdad que proviene de Dios mismo. Qué interesante, porque obviamente la verdad existe. Dios, obviamente, en la palabra pudo describir lo que es vivir una vida santificada, una vida apropiada, una vida correcta. Tenemos los elementos, tenemos ahí la información a que seamos guiados por ella, a través de ella. Y Dios bendice, porque Él nos envió a la tierra, diría yo, de este modo lo recibo, lo percibo, para que nosotros podamos vivir bien, no para pasar tantos trabajos y tantas luchas y tantas circunstancias que el mundo vino haciendo desde el principio. Porque el enemigo, eso es lo que hace, Él trajiversa la verdad y entonces te pone las cosas muy bonitas, pero son mentiras. Amén, así es. Sí, yo creo que desde un inicio el enemigo se ha metido a tratar de distorsionar la verdad y el camino. Lo vemos con Adán y Eva, el enemigo le vino a decir a Eva, no. O sea, Dios te está queriendo esconder la verdad acerca de este fruto. Entonces, desde ahí podemos ver que el enemigo ha querido distorsionar todo acerca de la verdad. Y para ponértelo en resumen, Dios es la esencia, Él es la verdad y todo lo que Él dice es verdad. Y nos enseña como el camino de la verdad en todas las áreas, tanto como familiarmente, como cristianos, como comportarnos incluso como en la sociedad. Entonces, sí tienen mucha razón, Elaine. El enemigo siempre ha querido meterse desde un inicio a tratar de como darle la vuelta acerca de la verdad y querer buscar atajos. Pero la verdad está escrita en la palabra y Dios nos lo dejó bien claro. Y la verdad, pastor, estoy de acuerdo porque la verdad nos hace libre. Nos impide caer en situaciones delicadas como hábitos, droga, obviamente cosas ilícitas, robo. Son manipulaciones en el ámbito espiritual que lo sabemos nosotros que estamos caminando y que conocemos mucho más de la palabra, a lo mejor que muchas de las personas que nos puedan ver y estén escuchando este programa, pero tienen la oportunidad de poderse desarrollar, ejercer dentro del conocimiento de la verdad bíblica. Porque hay una verdad que el mundo nos da y hay una verdad que Dios nos regala en su bella, preciosa palabra. Amén. Así es. Y tal y como tú lo decías, la verdad nos hace libres. Yo creo que esa es una palabra, una frase que muchos la hemos escuchado y muchos la escuchamos y la leemos y a veces no nos ponemos a pensar en la esencia. Incluso aquí en Guatemala, te cuento que aquí hay una universidad que su eslogan es La verdad os hará libres. Y déjame decirte que eso sí, pero tenemos que escudriñarlo. O sea, nos hace libres de la ignorancia, por así decirlo. Al entender la verdad acerca de la palabra de Dios, nos quita la venda de ser ignorantes acerca de lo que Dios busca, demanda, anhela acerca de nosotros. Entonces, esa es una esencia. Y la otra esencia, Elaine, es que cuando nosotros vivíamos en oscuridad, nosotros éramos esclavos al pecado. Pero al conocer la verdad que es Dios, nos hizo libres del pasado, del pecado, y poder acercarnos a él y caminar en libertad. Amén. En Juan, vamos a los versículos bíblicos, 1838, Pilato, ahí describe qué es la verdad. Bueno, en este versículo que tú mencionas, Jesús está frente a Pilato y Pilato le pregunta, o sea, tú eres el Mesías, le pregunta Jesús. Y Jesús le dice, en realidad, yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Y cuando Jesús, si nosotros estudiamos las Escrituras, Jesús no se señalaba ni siquiera al mismo, sino señalaba al Padre. Y él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, él da testimonio de la verdad siendo, o sea, Dios mismo. Y por eso Pilato también le hace la pregunta, ¿qué es la verdad? Como en un sentido hasta cierto irónico o como medio casual, porque cada quien tiene su versión de la verdad, como te mencionaba a un inicio. Entonces, él dice, ¿qué es la verdad? Ahora todo el mundo quiere tener la razón y decir que está diciendo la verdad. Pero Jesús dijo, yo vengo a dar testimonio de la verdad. Y esa verdad es Dios a través de Jesús, su Hijo, amado. Qué interesante, porque la Biblia también nos hace énfasis para ir tras la verdad. Quiere decir que Dios quiere que nosotros nos informemos, que nosotros nos, como que nos metamos en la palabra para que podamos entonces ejercer en la área o en los dones y en los talentos. Pero él quiere que nosotros vayamos hacia la verdad. Quiere decir que él sabía que íbamos a ser bombardeados de muchos tipos de verdades. Pero él hace el énfasis hacia ese lugar. ¿Para qué? Para nutrirnos de lo que él tiene que decir al respecto. Sí, yo siempre he dicho esto, Elaine. Cuando tú conoces la verdad, también conoces la mentira. Entonces, cuando no conocemos la verdad, fácil creemos todo lo que nos vienen a decir. Entonces, es tan importante ir tras la verdad, porque cuando uno se encuentra con la verdad, entonces uno ya puede ir filtrando lo que no es verdad, lo que es mentira, lo que el enemigo te quiere venir a mentir. Y la Biblia sí nos insta a ir detrás de la verdad. Yo pienso que todo aquel que quiere ir tras la verdad va a ir tras de Jesús. Y hay un versículo en 2 Corintios 13.8. Dice, pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. Entonces, a nosotros como cristianos no solo nos corresponde ir tras la verdad, sino también defender la verdad del Evangelio. O sea, el sacrificio de Jesús, de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Todo eso es verdad. Pero el enemigo ha querido vendar a muchos. Incluso hay judíos que, pues tú sabes, que no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, ellos están vendados acerca de la verdad, lastimosamente. Pero la Biblia nos insta a buscar la verdad. De hecho, la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría. O sea, la sabiduría trae a luz la verdad. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y entonces dice, busquemos a Dios, porque de Él viene la sabiduría. Y defendámosla con todo lo que podamos. Estoy de acuerdo, Pastor. Y qué interesante, porque Dios envió a Jesús para vivir en carne y hueso. sentir lo que nosotros sentíamos, percibir lo que nosotros percibimos. Por el hecho de que al principio, yo sé que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque el hombre era tan malo. Entonces, obviamente, envió a su Hijo Jesús para dar el ejemplo. Y a través de Jesús es que podemos nosotros recibir la verdad, la verdad bíblica. Amén, así es, sí. Yo creo que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, tenemos un encuentro con Jesús, comenzamos a descubrir la verdad. Comenzamos a, como que vendas se nos van cayendo y vamos descubriendo que, ah, lo que yo hacía antes no era correcto. O empezamos a ver que incluso tal vez lo que nuestros padres nos enseñaron no estaba al 100% correcto. Y comenzamos a tener claridad sobre nuestras vidas para poder caminar en luz a través de la verdad. Pastor, es difícil caminar viviendo el Evangelio, porque me imagino que hay personas viendo y escuchando que dicen, bueno, yo hago lo mejor que yo puedo, lo mejor que yo entiendo, pero todavía tengo dificultades, todavía mi esposo o mi esposa no ha cambiado, no ha hecho estos ajustes, todavía hay mucho debate con cómo vivir y caminar el Evangelio. Para contestar así resumido, si es difícil la verdad, vivir la verdad del Evangelio, la respuesta directa es sí, sí es difícil. Estaríamos mintiendo si decimos es tan fácil, porque si fuera fácil todo el mundo estuviera en el rebaño. Yo creo que Pablo era quien exhortaba a los Gálatas y les decía, ustedes corrían muy bien la carrera, eso está en Gálatas 5, dice, ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y ahora, esto es algo muy importante, de hecho la palabra de Jesús decía, no se dejen contaminar con la levadura de los fariseos, porque la levadura de los fariseos es como algo que viene a impregnar la verdad y corrompe la verdad y nos quiere distraernos, hacernos voltear de la verdad. No es fácil vivir la verdad del Evangelio, porque son como nuevos mandamientos, son nuevos estándares que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Uno de los ejemplos más claros es amar a nuestro prójimo, y es algo que no es fácil, porque en el mundo nos hacen ver, muchos creen que es ojo por ojo, diente por diente, y que esa es la verdad según la sociedad. Pero para nosotros los hijos de Dios es, si alguien te viene a robar, por ejemplo, a mí me ha pasado, un tiempo atrás yo tuve una experiencia, y yo quería maldecir a esta persona que me robó, porque fue algo que me robó bastante caro, pero Dios me dijo, bendícelo. Entonces, es ahí la verdad correcta acerca de un hijo de Dios, cómo tiene que vivir. Entonces, no es fácil, sin embargo, es posible, no en nuestras propias cuentas, eso sí lo quiero dejar claro. Todo, incluso tratar de cumplir la ley en nuestras fuerzas, es imposible. Pero cuando tratamos de hacerlo con la ayuda de Dios, Él se perfecciona en nuestra debilidad, y hace posible lo imposible, y es llevar a cabo y caminar en la verdad. Pastor, hay personas que a lo mejor se encuentran en estos momentos atravesando cosas difíciles, enfermedades, situaciones, pero una de las cosas que yo practico cuando me veo en esa circunstancia, yo digo, bueno, ¿qué es lo que haría Jesús en este caso? O como el caso suyo, también lo he pasado yo, y yo me pongo a la par de Dios, y lo que dice la palabra, y eso me trae una liberación, y me quita de una carga tremenda, cuando recibo alguna noticia, se la dejo a Dios, le dejo esa preocupación a Dios, y me la quito yo. Pero eso sucede cuando uno camina en la palabra, cuando uno lee la palabra, cuando uno permite que la manifestación de la palabra se manifiesta en nuestras vidas a diario. Amén. Y eso que tú dices, Elaine, es lo que deberíamos de hacer, es como cuando no llevar nosotros esa carga, sino dársela a Dios. De hecho, la palabra de Dios dice, venid a mí y yo les daré descanso. Dice, pónganse en mi yugo, déjenme a mí enseñarles, es porque yo soy humilde y tierno de corazón, dice, y encontrarán paz en el alma. O sea, cuando nosotros queremos agarrarnos cargas que no nos pertenecen, es porque ignoramos la verdad que Dios dijo, acerquémonos a Él, descansemos en Él, y vamos a encontrar paz en nuestra alma. La verdad es tan importante, y eso siempre nos... Al final todo apunta a Dios, al final todo apunta a su escritura, porque cuando desconocemos la palabra de Dios, desconocemos incluso tantas bendiciones, fortaleza, que hemos sido prometidos de parte de Dios, ignoramos la verdad. Y como ignoramos la verdad, ignoramos la ayuda, la provisión, la protección, la paternidad de Dios. Qué importantes son esas palabras, porque muchas personas perciben los patrones familiares, no todos los patrones familiares son los correctos, y tampoco definen la verdad por sí. Lo importante es buscar en la palabra qué es lo que quiere decir una vida de este modo, una vida de este otro modo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos de diferentes tradiciones, religiones, un montón de cosas que viene de descendencia familiar, y es ahí a donde Dios quiere romper con esas maldiciones familiares o modos de vida familiares, o no sé, depende de las circunstancias de la persona, pero es ahí a donde ellos pueden descubrir la verdad y un modo mejor de vida. Y si están viviendo bien, pueden vivir aún mejor todavía. Así es. Sí, yo creo que muchos de nosotros hacíamos cosas, como tú dices, como por, es mucho por cuestiones familiares, culturales, sociales, etc. Y hacíamos cosas que no iban conforme a la voluntad de Dios o conforme a los estándares de Dios. Y entonces, de hecho, la Biblia nos dice, antes ustedes lo hacían por ignorancia. O sea, muchos de nosotros y muchos, perdón, muchos de los que antes estábamos en las tinieblas, pecábamos y hacíamos por ignorancia, porque no sabíamos que era incorrecto. Pero cuando nos topamos nuevamente con Dios, ahí trae a luz la verdad. Y entonces ya comenzamos a poder tener la fuerza de vivir en santidad, en la verdad, y no en lo que antes traíamos con nosotros. Entonces ahora, incluso cuando nos topamos con Dios, si pecamos, ya pecamos con conocimiento, ya no por ignorancia. Entonces es tan importante realmente saber la verdadera verdad, como tú decías. Y también si fallas, pues también hay esperanza todavía. Hay oportunidad de levantarte, de volver a tomar la rienda, de pedirle perdón a Dios. Y qué bueno, qué bueno que podemos hacer eso, que no le tenemos que ir a un ser humano, sino tenemos que ir al Dios Supremo, a nuestro Creador, que nos ama tanto, que nos perdona, que tiene misericordia con nosotros, y que nos percibe y nos recibe con tanto amor, con tanta alegría. Qué bueno es eso, porque le podemos pedir perdón a una persona que debemos cuando fallamos, es lo correcto, pero esas personas no nos perciben de la misma forma o del mismo modo como nuestro Padre Celestial. Sí, ahorita que tú decías eso, me vino un pensamiento, y es que yo creo que por ignorancia de la verdadera verdad, valga la redundancia, es que hay tantas doctrinas, tantos dogmas, tantas religiones, porque la gente muchas veces no busca la verdad, y solo se dejan guiar por lo que alguien con influencia dice. Y muchas veces tenemos ese error ahora en nuestra actualidad, que nos dejamos guiar por lo que dice el pastor, por lo que dice el apóstol, el profeta, pero yo siempre le siento incluso a mis ovejitas, yo les digo, no crean y no se vayan por lo que yo les diga. Yo solamente soy un puente y trato de transmitirles lo que yo entendía acerca de la verdad, pero vayan ustedes y escudriñen la verdad para que nadie los engañe. Si todos realmente escudriñáramos la verdadera verdad, déjame decirte que estoy seguro que las sectas y cuantas religiones se reducirían un montón, porque la gente traería a conocimiento lo que es el verdadero camino. Estoy de acuerdo, porque ellos abren la Biblia, pero muchas veces no entienden, no tienen esa percepción, esa revelación, porque no están completamente unidos a la palabra, sino que de vez en cuando, cuando tienen una oportunidad, cuando el tiempo les permite, cuando ellos se sienten bien, cuando no están cansados, hay tantas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que van dejando la palabra de Dios a un lado y se guían por esas personas de influencia y es ahí a donde pueden caer en algún error, porque obviamente Dios nos habla y nos habla independientemente, individualmente, basado en cada uno de nosotros y nuestra necesidad y entendimiento. Amén. Sí, yo creo que para nuestros jóvenes, las próximas generaciones, va a ser un reto muy grande inculcarles que ellos mismos busquen esa verdad y es a través de Jesús el único camino. O sea, Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad de la verdad es que yo soy el único camino al Padre. O sea, Jesús estaba diciendo verdad sobre verdad en esa misma oración que él decía. Y eso hay que transmitírselo a las próximas generaciones. ¿Cómo le podemos decir, pastor, a las personas que nos ven y nos escuchan, cómo es que podemos aprender la palabra de Dios? ¿Cómo nos podemos desarrollar la habilidad de tener esa relación y de poder empezar un nuevo día con lo que es la verdad bíblica? Bueno, te voy a dar mi propia experiencia. Yo entiendo y sé que la Biblia es compleja, más está exacta para que podamos escudriñarla con Dios. La Reina Valera es una versión un poco a la antigua, con frases, algo confusas, y a veces no entendemos que tienen tantas cosas culturales involucradas. Entonces, yo cuando empecé a leer la Biblia, yo decía, ¿y qué es esto de vosotros? Y tantas palabras que yo no entendía. Pero una cosa sí sé. El que tiene el interés, busca y escudriña y escudriña. Entonces, yo buscaba diferentes maneras para los que van a escuchar el programa y tienen las ganas, el interés, el entusiasmo de querer escudriñar la palabra y aún no logras comprenderlo. Ahora es tan fácil con las aplicaciones que tenemos en nuestros teléfonos. Con un teléfono podemos accesar a más de 20 versiones de la Biblia. Entonces, yo cuando escudriño la palabra pongo la Reina Valera, la nueva traducción viviente, el lenguaje actual, Dios habla hoy. Entonces, comenzamos ya a entender un poco más para cada generación. Podemos entenderlo según la versión que estamos leyendo. Hay quienes logran estudiar bien con escuchar. Hay personas que se ponen sus audífonos y escuchan la palabra. Es algo que yo he estado implementando últimamente. Te comento, cuando voy manejando para la iglesia, me pongo mis audífonos y ahí voy escuchando la palabra de Dios y a veces me suena una palabra que no me sonó cuando yo lo estaba leyendo. Entonces, el que quiere, puede. La palabra de Dios dice, el que tenga falta de sabiduría, pídansela a Dios. Dios no va a dar una palabra que la gente no pueda entender. Lo que pasa muchas veces es que nos damos por vencido muy fácil, pero cuando queremos conquistar a las novias, a la esposa, ahí sí, miren, no nos damos por vencidos. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, a las primeras tres palabras que me entendemos, ah, no, esto no es para mí. Y la palabra de Dios es para todos. Amén. Gloria a Dios por eso. Pastor, vamos a tomar este momentico para que nos hable de usted, de su ministerio, y lo que tienen el corazón a compartir con nuestra audiencia. Bueno, antes de cerrar el tiempo, yo quería, pues, dejarles a ustedes un mensaje, un pensamiento que Dios me daba, y te lo voy a compartir de la siguiente manera para ustedes que van a escuchar o ver el video. Dice, pasarte un semáforo en rojo y decir que no sabías la ley no te va a quitar la multa, ¿sí? Porque la ley está que no tengamos conocimiento de no nos hace exentos de la multa y el resultado. Y es lo mismo con Dios. El que nosotros no sepamos lo que es pecado no nos va a hacer exentos lo que no sepamos que es pecado no nos va a hacer exentos del resultado del pecado o las consecuencias del pecado porque los estatutos están, las leyes están. Entonces, no va a ser excusa para nosotros. Y eso es algo que que Dios ponía en mi corazón de transmitírselo a ustedes y me lo daba con un ejemplo tan claro como es pasamos un semáforo en rojo cuando vamos apresurados al trabajo o algo así. Si te llega a ver alguien de la ley no te va a decir o no sabías, bueno, estás manejando, entonces aplica la ley. Y yo creo que es bien importante ir tras la verdad. Es bien importante salir de la esclavitud, de la falta del conocimiento. cuando uno va tras la verdad, uno descubre tantos tesoros, tantos perlas que mira, yo no me creo el hombre más sabio, pero algo sí sé, procuro todos los días ser sabio, cada día más. Y lo único, la única manera de hacerlo es acercándome a Dios y a su palabra. Yo ahora estoy más cerca de la verdad, de lo que estaba antes y no me refiero más cerca de Jesús, sino más cerca de lo que él nos dejó a nosotros como caminar en la verdad. La forma correcta de vivir como cristiano, incluso la manera correcta de ser esposo. Ahora yo sé la verdad acerca de lo que es ser un verdadero esposo, no según la sociedad, sino según los estándares de Dios. Entonces, yo les insto a todos, y esto no aplica solo para jóvenes, sino para adultos, ancianos, quien sea, quien quiere ser sabio y vivir según lo que Dios quiere que vivamos, tenemos que conocer la verdad a través de su Hijo amado y a través de la palabra de Dios, que ahí vamos a encontrar la verdad. Yo siempre he dicho, las mentiras se combaten con las verdades absolutas, y eso lo hablo también en mi libro. El enemigo siempre te va a querer venir a meter mentiras porque no tiene poder, pero sí te puede engañar, te puede hacer dudar de muchas cosas, pero cuando nosotros nos topamos con las verdades absolutas que no cambian, las podemos combatir. Verdades absolutas como nunca vamos a estar solos, como tenemos el Espíritu Santo que es nuestro Consolador, Jesús, la palabra de Dios dice que Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel hacia nosotros, son verdades absolutas que no cambian y muchos de los cristianos viven ignorantes de esas verdades absolutas. Wow, tremendo. Ahora quisiera que nos compartieras sobre la iglesia allá en Guatemala, cómo están los peregrinos, cómo está tu familia. Pues gracias a Dios no está creciendo todavía, estamos recién casaditos como te comentaba la vez pasada con mi esposa, tenemos apenas tres meses de casados, estamos pastoreando en una iglesia que se llama Follow Jesus, muchos nos preguntan que si predicamos en inglés por el nombre, pero no, simplemente fue el nombre o la visión que Dios le dio a nuestro pastor general, estamos pastoreando en un departamento a un lugar ajeno a la ciudad que se llama Chimantenango, plenamente con jóvenes, yo creo que Dios me ha dado la oportunidad de transmitirle a los jóvenes, inyectarles fe, somos una iglesia pequeña, pero a pesar de, yo les trato de inyectar fe y acabamos de tener nuestro primer congreso de jóvenes hace tres semanas y ahorita para estas fechas festivas de Navidad vamos a tener un servicio especial de poderle dar de comer a más de 250 personas, tamalitos, que es lo tradicional aquí en Guatemala, cafecito, pan y todo, entonces les estamos inyectando lo que es ser un verdadero cristiano, la verdad de amar a nuestros prójimos y ahí estamos dándole con todo trabajando para Dios y también para el pan diario porque pues te comento que también trabajo en lo secular con mi negocio y le servimos a Dios también tiempo completo donde nos invitan a predicar también, me pueden encontrar en las redes sociales también como Johnny the preacher, tengo ahí mi página de Facebook ahí transmito mensajes positivos de la palabra de Dios enseñanzas y hasta memes porque no pues si soy joven amén bueno pastor yo lo voy a seguir también porque me encantan los mensajes me encanta todo lo que trae a conversación para que para aclarar lo que es el tópico y traerle lucidez bíblica para que cada una de las personas que reciban este programa lo vean lo escuchen pues se sientan que los que están y ya en el camino de la verdad amén aleluya pero los que todavía no están a pleno pues que bueno que este mensaje que este programa los pueda animar a que si entren a conocer la verdad y vivan la verdad es la mejor forma de vivir uno vive en paz uno vive tranquilo no es que nos nos pasen cosas nos pasan cosas hay luchas y hay situaciones que vencer pero wow no las tenemos que hacer solos hay un Dios que es nuestro Dios nuestro Padre que nos ayuda nos inculca y nos da la esperanza de esperar cuando hay que esperar de moverse cuando hay que moverse y de estar quieto cuando hay que estar quieto amén ya estás predicando ahí ya con flow en gloria a Dios por eso amén yo comparto lo mismo que tú dices les animo a todos también a no vivir ignorantes porque cuando desconocemos la verdad somos tomados como ignorantes y Dios no quiere ignorantes el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento y por la ignorancia muchas veces pero no nosotros tenemos que ser ejemplos de buscar la verdad y la sabiduría con todo como si fuera el tesoro más grande que existe Pastor hay algo interesante que Dios te da aún mayor revelación puedes conocer algo puedes estudiarlo puedes educarte con algo pero Dios te da mucho más de lo que tú puedes percibir en lo natural Él te da una revelación que otros muchos no tienen y puedes ejercer en tu trabajo en tu talento en tus dones aún en mayor grado y percibir cosas y adquirir cosas en la vida que otros por no conocer la verdad que los hace libre que les da revelación no lo adquieren Amén y el claro ejemplo de eso es con Sadrach Mesach y Abednego dice la palabra que ellos sobresalían y eso que ellos estaban rodeados de sabios pero nuevamente sabiduría según quien estos jóvenes decidieron someterse a Dios y estar en esa sabiduría la verdad de Dios y sobresalían entonces nosotros podemos ser ejemplo para el mundo entero conociendo la verdad y traer a revelación una verdad y sabiduría que ninguna mente humana puede llegar a tener si no es con la revelación de Dios Pastor la verdad es que hay que caminar en la verdad al final y resumido detrás de todo este programa es hay que caminar sobre la verdad la verdad de la verdad gracias Pastor siempre siempre es un gusto compartir con usted y los vemos nuevamente en otra edición ya es parte de nuestra familia así que los esperamos más a menudo gracias Pastor bendiciones un privilegio estar con ustedes y que Dios bendiga su labor su trabajo y la excelencia con que lo hacen amén y gracias a todos ustedes los amamos muchísimo espero que este programa le traiga ánimo fuerza energía deseo de buscar la verdad porque la verdad nos hace libre amén y todos queremos ser libre para ejercer todo lo que en nuestro corazón hay y poder lograr todos los perdaños que en nuestra mente anhelamos así que nos vemos en la próxima edición bye bye adiós acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor